Y con todo el corazón para ti mamacita, la monumental banda Costa de Oro, puro Villa Hidalgo La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Y donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases bien abriles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Y no me canso de repetirte lo chiquita Te amo hasta el fin del mundo mami La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Y donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases bien abriles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre 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 te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre 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 te diré Te soñaré y en mis sueños siempre 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 te amaré ¡Gracias!